Al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bit, mi nombre es Héctor. En este video tutorial vamos a medir tus conocimientos con respecto al tema de redes relacionado a los grabadores. Son 20 preguntas de términos que normalmente se utilizan y son básicos para poder realizar una buena conectividad. Primero un agradecimiento nuevamente a Edgar Antonio, que es de Lima, Perú, que me realizó este pequeño sticker. Si ustedes están interesados que le desarrollen de su empresa, me comunican para escribirlas a ellos y ponerle en contacto. Este es mi número de mi celular, estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes alguna pregunta o duda y está en mi alcance, te lo podré contestar. Nosotros nos dedicamos a la venta, instalación, asesoría de todo lo relacionado a cámaras de seguridad. Retornando al tema, muchas veces nosotros tenemos más enfocado a instalaciones medianas y grandes. Siempre tenemos este tipo de empresas, tienen un administrador, ya sea jefe del sistema, sea la persona encargada de las redes. Y muchas veces nos comienza a hablar de glosarios de términos que lo podemos captar o no captar o saber qué es lo que está comentando. Entonces, vamos a comenzar desde lo más básico y vamos a ir avanzando. Uno de los términos normales es el firmware, tanto que encontramos en las cámaras, principalmente, actualmente en las cámaras HD, cámaras IP, NVR, DVR, XGBR en total. ¿Qué entiendes que qué significa el firmware? Yo voy a ir avanzando, si deseas, haces la pausa. Entonces, el firmware es el sistema operativo, es un programita de bajo nivel que va a interactuar con los componentes electrónicos para ejecutar funciones y procedimientos. Entonces, todo dispositivo, cámaras, NVR, DVR, tiene el firmware que es el sistema operativo. Es como una computadora que tiene el sistema operativo. Una computadora que tiene el sistema operativo. ¿Qué es el firmware? ¿Y qué nos afecta? Una cosa que uno muchas veces se confunde en los términos firmware con firmware. ¿Qué es el firmware? ¿Y qué problema puedes tener? El firmware, conocido como un muro de fuego, es aquel que va a proteger a la red interna de intrusos. Tanto que el ingreso o la salida de la información o de los paquetes. El firmware puede ser un router que sea administrable y que tenga la opción, muchas de las opciones puede tener el firmware. Es un dispositivo físico que puede ser parecido al router o puede ser como el router. O dentro del router puede tener. Entonces, aquel que va a controlar los paquetes que envía o no envía. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces vas a las empresas y quieres hacer una conexión, por ejemplo, P2P. P2P. Y tú ves que te puedes salir conectado, pero no tienes acceso a las cámaras desde la APPS. Entonces, ese problema, llamémosle en comillas de porle. Porque tú tienes que decir al administrador que la dirección IP que te está dando tenga salida al internet. Porque lo que está haciendo es bloqueándote para que tú no recibas, en este caso, esa dirección IP que estás colocando en el grabador no tenga salida al internet. ¿Qué es PoE? PoE es un término que mucho se utiliza, que es poder en Ethernet. Entonces, esto significa que tú a través del cable UTP, el cable UTP, ahora actualmente también en coaxial, en UTP puedes mandar energía eléctrica. Puedes mandar energía eléctrica. Por eso que algunos grabadores viene con inyector PoE o viene con puertos PoE. Porque en el cable de red, tú estás utilizando el pin 1 y 2 para enviar, el número 3 y el número 6 para recibir y tienes 4 pines vacíos. Inclusive, puedes poner dos cámaras, eso yo no hago por lo general, eso no hago yo, de poner dos cámaras con un mismo cable de red porque tienes 4 hilos libres. Entonces, tienes estos dos hilos, que es el 4 y 5, que puede ser positivo y tienes negativo en el cable de red. Entonces, el origen puede ser un NBR con PoE, puedes mandar una fuente conmutada, puedes mandar una fuente lineal, etc. ¿Qué es POC? POC. POC significa poder en coaxial. A través del cable coaxial, ya sea RG6, RG9, etc. Puedes enviar también corriente para encender la cámara. Eso es lo que te quiere decir. PoE, cable de red, POC coaxial. ¿Qué es la atenuación y dónde la encontramos en CCTB? Estamos hablando de atenuación. ¿Qué es la atenuación y dónde la encontramos? Un ejemplo sobre atenuación. La atenuación es simplemente la disminución de la potencia, ya sea de voltaje o de sea del amperaje. La podemos encontrar en el cable, ya habíamos hablado de POE, ya habíamos hablado de POC. Entonces, significa que la potencia puede ser eléctrica, ¿no es verdad? Del voltaje o la corriente se disminuye. ¿Por qué? Por la distancia, calidad del cable, el entorno, interferencias que pueden existir, son variables que van a disminuir. Por esta, ya sea cableado o sea inalámbrico. Cuando es inalámbrico, tenemos las interferencias que son señales que uno le perturba. Perdón, la atenuación son variables. Por ejemplo, tienes una antena de un vecino que es más grande que la tuya. Entonces, significa que no va a llegar bien. Con respecto al cable, un ejemplo, tranquilamente puede ser cuando le pones la fuente, llega la noche y la cámara no se ve bien, no enciende los LED o se ven como fantasmas. Por falta de amperaje. ¿Para qué sirve la dirección IP MAC? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento alguien te consulta y te dice cuál es la dirección MAC de tu grabador? Lo que sucede, todo equipo, la computadora, la tarjeta de red, el grabador, tiene una dirección MAC, es un número que está formado por letras y números que va a hacer la identificación. Como puede decir el DNI, decir la cédula, que va a ser único y no se va a repetir. ¿En qué momento, por ejemplo, a mí me ha sucedido? Estás hablando con el proveedor de internet y estás haciendo un apuntamiento de puertos. Le das la dirección IP y el proveedor de internet te va a preguntar, es muy probable, cuál es la dirección MAC del equipo. ¿Por qué? Porque él quiere verificar que la dirección IP privada que tú le estás dando corresponde a la MAC, el número, el DNI, la cédula, a ese grabador. Entonces, normalmente lo vamos a comprar en la parte de red, por ejemplo, en los grabadores de agua y todos van a tener, aquí tienen un grabador High Vision y me dice cuál es la dirección MAC. La máscara de red siempre debe ser 255.255.255.255.0. Normalmente, nosotros, esta es la máscara que ponemos, pero estamos hablando que estamos en una empresa mediano grande que ya no es que solamente va a coger por DHCP la dirección IP y te la va a configurar. Tienes que ingresar de forma manual. Siempre colocas esa o tienes que tomar en cuenta otras variables y qué variables puedes tomar en cuenta. Normalmente, nosotros ponemos 192, puede ir 100, puede ir 173, ¿no es verdad? Y el número que está aquí va a cambiar. Por ejemplo, viene el administrador y te dice, póngame la dirección IP 10.15.20.30. Si tú le colocas la dirección MAC 255.255.255.255.0, no va a funcionar. No vas a poder verlo a través del navegador, ni tampoco a través de la APPS. Entonces, aquí tenemos clases, el video anterior que era de subnetting, subred, ahí hablo en detalle. Tienes clases A, B y C. Entonces, 255.00, por lo general, siempre va a ser cuando inicie la dirección IP con 10. 255.255, creo que es 273, 173 o 174 cuando inicie la clase B. Y la clase C es 192, 168, etc. Pregunta número 8. ¿Qué es la puerta de enlace y qué dispositivo es? ¿Qué es una puerta de enlace? Simplemente la puerta de enlace, ¿qué es? ¿Y qué dispositivo es? Esto lo puedes ver cuando instalas una antena de radio enlace, también. Centrarnos en el tema, porque es un tema muy amplio. La puerta de enlace, por lo general, tú aquí vas a poner, es la dirección IP del router. Del router que ya se conecta al internet. Por la gente, siempre vas a poner, es eso. Es la dirección IP. Es aquel que los paquetes, te va a decir por dónde salgo, cuál es el puente, cuál es la ruta. Entonces, tú le vas a poner aquí, la dirección IP del router que está saliendo al internet. Pregunta 9. ¿Para qué sirve el DNS? Muchas veces nos confundimos. Nos dicen DNS y DDNS. ¿Qué es el DNS? ¿No verdad? Nosotros cuando estamos configurando el grabador, ponemos DNS primario y secundario. ¿No verdad? Y le ponemos 8, 8, 8 y 4, 4, 4 y decimos que son los de Google. ¿Pero qué es eso? O puedo poner otro. DNS significa, esas siglas, sistema de nombre de dominio. Nosotros los humanos, las computadoras ya sabemos que tiene el MAC address. La computadora a través de la red tiene una dirección IP. Pero nosotros se nos complicaría saber, por ejemplo, Hotel Miraflores. ¿Cuál es la dirección IP de ese hotel? Tenemos empresa ABC. La dirección IP, tener todo eso es apuntado en la cabeza. Entonces, más fácil es acordarme, es decir, la palabra, las letras, Hotel Miraflores. O Panadería María, el nombre es Panadería María María. Entonces, los DNS es una computadora, sencillo, una computadora que tiene un programita, un firmware, en este caso, un sistema operativo, un programa que te va a permitir convertir lo que es los nombres que tú tipeas. Google está asignado a un número. Si tienes Hotmail está asignado a un número. Pero tú, con mano, escribes la palabra que se te hace más fácil. Entonces, este consiste en transformar del uno al otro. Entonces, por eso es que tú pones DNS primario o DNS secundario, pones 888, que estás diciendo, ¿sabes qué? Transforma el nombre que yo estoy tipeando a números, a una dirección IP, la computadora de Google. O también, tú lo puedes poner aquí, que también te lo transforma, dependiendo de la calidad del router que tú tengas ahí al pie de tu empresa, le puedes colocar la dirección IP del router. Entonces, tú le estás diciendo al router, estás direccionando a través de la puerta de enlace, y le estás diciendo que él también te haga la función de DNS. Aquí también tenemos DNS, de High Vision, también tenemos. 10. ¿Qué es MTU? MTU. Eso también está dentro del firmware de los grabadores de cualquier marca. MTU. Unidad máxima de transferencia. Eso es, ya vimos lo que es los DNS, MTU, MTU es 1500, ese no le modifiques. Ese es el máxima unidad de transferencia que pueden hacer los grabadores. Hay variables, campos, que tú puedes modificar y no puedes modificar. Este es uno de los campos que no vas a modificar, porque él ya está enviando la máxima que puede es enviar los paquetes. ¿Para qué sirven los puertos del grabador o los puertos de las cámaras? ¿Para qué sirven? Pregunta número 11. Normalmente, todo grabador, aparte de tener una dirección IP, tiene relacionado directamente a lo que va a ser, a lo que va a ser unos puertos. Los puertos son los caminos que puede utilizar, en este caso, el navegador, la APPS, para poder descargar las cámaras. En este caso, TCP y UDP, normalmente, esta es la marca de agua, ya vamos a ver, es HiVision, dice 3, 4 veces 7, o UDP, estos utilizan para lo que es la APPS, para ver las cámaras desde el celular. HTTP 80, puedes cambiarlo, porque muchos proveedores de internet dicen, no, no ponga el 80, porque me hace interferencia, porque yo quiero cargar el firmware del router y me cargan las cámaras. Entonces, este es para ver en el navegador, de igual forma, aquí tengo de lo que es HiVision, utiliza 8000 para ver en los celulares, otras veces utiliza 8080, el puerto 80 para TCP y P, etc. Este es un término un poquito más complejo, para qué sirve el PPOE, ¿para qué me sirve ese tipo? Pregunta número 12, espero que con un papelito vayas anotando los resultados para que verifiques donde tienes algún vacío. protocolo de punto a punto sobre ethernet, esto principalmente se utiliza para que no se vea el grabador, y lo utilizan con cable modem y DSL, es un tema largo, pero para que tú tengas una idea, que significa protocolo punto a punto por ethernet, porque lo encontramos, por ejemplo, en los HiVision, lo encontramos en los DAWA, y muchas veces no sabemos para qué sirve. Recordemos que era el DNS, es aquel que una computadora que me va a transformar lo que es los nombres que yo tipeo en números para que pueda ir a buscarlos, pero para qué sirve el DDNS, DD2DD, para qué me sirve esto? Pregunta número 13, sistema dinámico de nombre de dominio, en pocas palabras, es una computadora, computadora, que me va a permitir acceder, dependiendo de la empresa, a visualizar las cámaras, y poderlo verlo en la computadora, a través del navegador, computador, pero con la ventaja, que yo no necesito una IP pública, no necesito una IP pública estática, significa que si cambia la IP del router, me va a poder funcionar tranquilamente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en DAWA, tengo DAWA DDNS, que es un servidor propio de la empresa DAWA, para que tú puedas visualizar las cámaras de forma remota, no IP, es otra empresa, pero ella es de pago, CN99 DDNS, este es gratuito, y DIN DNS, que también actualmente es de pago, esto puede variar, si es de pago o no es de pago, ese no es el tema de ahora, tendrías que investigar, si tú puedes visualizar las cámaras a través de DDNS, ya sea usando el servicio de pago o no pago de las empresas, aquí también tengo de de High Vision, tiene sus dos servidores privados, propios de él, tiene DIN DNS, tiene no IP. Pregunta 14, ¿qué es y qué ventajas tiene P2P sobre la IP pública estática? Tú estás en una empresa, tú estás en una empresa, el enfoque es así, ¿verdad? Y acuérdate que de la empresa, ellos quieren acceso más rápido, ¿cuál es más rápido el acceso? ¿P2P o la IP pública estática? Por lo general, sugiero para empresas, no utilizar P2P, porque P2P tú estás utilizando el número serial, y cualquier hacker se puede meter, en este caso, a la red privada de la empresa, y puede hacer conflictos. Por eso es que ponen lo que son los firewalls, que ya estábamos hablando, puede estar en el router administrable, o un equipo aparte, para poder controlar el flujo de las personas. Con P2P, el administrador no te va a permitir que tú instales las cámaras, te va a dar una IP privada o una IP pública. Entonces, la ventaja, lo único que veo yo de ventaja, que es fácil instalación, para las casas, no apropiada para las empresas, es gratuito, la velocidad de acceso es lento, comparado a la IP pública, porque la IP pública va directo, en este caso, al router, mientras que con el serial, tú vas a una computadora, para que te pasen los videos, es como doble paso. Esto es el término que yo mucho comento, que le digo a los usuarios, y verifique si está en línea el grabador, en acceso a la plataforma, aquí me hubiera salido que está conectado o desconectado. De igual forma, en este caso, en lo que viene a ser es DAWAP. Pregunta número 15. ¿Para qué sirve el SMTP del grabador? SMTP. Pregunta 15. MSTP es una computadora que te va a permitir, a través de un puerto, el envío o no de correos electrónicos. Se te activó la alarma, y quieres mandar un correo electrónico a tu celular, o quieres mandar a Hotmail, o Yahoo, etc. ¿No verdad? Entonces, es un protocolo simple de transferencia de correo, SMTP. Esto es una de las consultas que muchas veces me hacen, me dicen, no, no me engancho, o no puedo mandar, o no recibo, utilizando Hotmail, o Gmail. ¿Por qué? Porque ya hablamos de los puertos, muchas veces, en la computadora, que da el servicio de SMTP, ya sea Hotmail, Yahoo, ellos bloquean los puertos, bloquean los puertos. Para que mejor te funcione, es utilizar un puerto privado. Entonces, ellos pueden hacer, por ejemplo, 443, 456, ustedes dicen, este es de Hotmail. Entonces, estos puertos, 587, que utiliza, no me acuerdo ahorita cuál es el que utiliza, pero bueno, todos esos puertos, son para poder acceder, y él te mande. TLS y SL, es unas características, dependiendo cuál es más moderno, se puede decir. Ese es otro tema. Entonces, estos puertos, muchas veces, los saben bloquear, y no puedes, es mandar correos electrónicos. Pregunta 16, ya son 20. ¿Qué es TCP y UDP? Esto yo más lo vi cuando tenía mi local de un cyber, hace un montón de años, que en Linux configuraban TCP y UDP. ¿Qué entiendes por TCP y UDP? Nosotros cuando estábamos configurando el grabador, yo veo TCP, perdón, cuando está configurando, sí, en el grabador está TCP, UDP, y utilizas los puertos. Sencillo. TCP, protocolo de control de transmisión. TCP, quiere decir que cuando mandas un paquete a través del servidor, él lo que va a hacer un servidor, un protocolo, un protocolo, TCP, él lo que va a hacer a través del protocolo, no un servidor, perdón, un protocolo, él lo que va a hacer es verificar que toda la información haya llegado completa. Si no llega todo completo, vuelve a solicitar para que reenvíen los paquetes. A nosotros en las cámaras relativamente no nos interesa, porque puede ser que salga un píxel o dos píxeles errado, para nosotros es transparente, significa que podemos hacer la prueba. Si yo puedo colocar como TCP, 3, 4 veces 7, UDP, 3, 4 veces 8, ¿verdad? UDP es aquel que va a transmitir, pero no solicita el paquete, puede llegar completo o incompleto. Entonces, cuando mando con TCP, me mata error, cuando es UDP, no me importa si es completo o no completo. Por eso es que nosotros tenemos TCP y el puerto UDP. Es el protocolo para poder transmitir en los celulares, pero con verificación de los paquetes, si llegaron completos, y UDP si no llegaron completos. 17. FTP. FTP, ¿qué es este FTP y para qué me sirve? Muchas veces la gente dice, no, yo quiero grabar en la nube. En el grabador está el programa para poder grabar en la nube, que se llama FTP. File Transfer Protocol. Es un protocolo de archivos. Entonces, ahí en el grabador, tú le puedes configurar si quieres mandar imágenes, quieres mandar una alarma, quieres mandar con movimiento normal. Entonces, aquí tú lo vas a configurar en FTP, que te va a preguntar, en este caso, la dirección IP del servidor, donde vas a subir, como decirte. Tienes un pendrive o un disco duro externo, ¿verdad? Como fuera un pendrive, que vas a tener un espacio, donde tú vas a ir almacenando tus imágenes. ¿Para qué sirven los protocolos de red? Que hemos hablado anteriormente, UDP, TDP, FTP, ¿verdad? ¿Para qué me van a servir esos protocolos? Para la comunicación. Entonces, todo llega a la dirección IP. Entonces, la IP puedes transmitirlo a través de TCP y UDP. TCP significa que va a tener corrección de errores de los paquetes que envía. Aquí no va a tener. TCP va a comunicar a FTP, File Transfer Protocol, HTTPS, que es para los sitios web, que normalmente puede ser 80, 81, SMTP. Recuerde que es un protocolo para lo que es el envío de correos electrónicos. Y tenías que tomar en cuenta que el puerto está aperturado. DNS, Sistema de Nombre de Dominio, Acuérdate que son las empresas, perdón, DNS, en los cuales es un servidor que va a transformar un nombre en una dirección IP para poder salir y entenderse entre ellos. UDP, de igual forma, tiene DNS y tiene TFP, que es igual, parecido al de acá, pero enfocado a UDP. Ya faltan las dos últimas preguntas. Muchas veces, una sola vez, un compañero de trabajo actualizó el firmware a través de Telnet. ¿Qué pasó? Era un dos veces. Era un grabador de Epcom y un grabador HiVision. Entonces, él me decía que sí tenía los programas para utilizar Telnet. Entonces, con Telnet me va a permitir ingresar de la computadora al grabador NBR o DVR, ingresando con una clave, usuario y contraseña que no me la quiso dar. Y puede montar, montar, pasar los archivos que él tenía, lo pasó es al, como que actualizó el Windows. Ya, actualizó o cambió el Sistema de Word. Me sorprendió porque él no utilizó el mismo firmware que es del grabador HiVision, sino utilizó otro firmware. Que me decía que era un poco más genérico, que sí me permitía conectar en varias marcas, perdón, varias modelos. Entonces, era de color verde. Ya no era ni azul, ni el negro, ni el rojo. Sino era de color negro. Entonces, es aquel que me va a permitir en la computadora ingresar a mi grabador para actualizar el firmware. Y la última pregunta, ¿qué es el backbone? Si viste los videos anteriores míos, vas a tener claro qué es el backbone y para qué se utiliza. En la vida real, una vez estuve en una empresa, grande, grande la empresa, una multinacional, que ellos, el jefe de sistemas, en este caso el jefe de red, me hablaba de backbone. Me decía, las cámaras de, bueno, era un edificio que tenía tres pisos. Y en cada piso habían puesto un rack. Todos los racks se comunicaban al rack principal que estaba en el piso cero, abajo, en el cuarto de, donde están las máquinas, en el cuarto de telecomunicaciones. Entonces, el backbone es simplemente la comunicación, es el cable que te va a comunicar desde el rack principal, o desde la oficina principal, o el cuarto de control, el cuarto de máquina, como lo quieran decir, a cada uno de los racks. Entonces, cuando yo ponía la cámara 1, puede estar en el primer, en el piso, en el piso 1, conectaba a otras cámaras, en el piso 2, yo conectaba al switch, en este caso, al patch panel, que correspondía, es a cada uno de los pisos. Y a través del backbone bajaba y se conectaba al grabador, al grabador. Bueno, espero que te haya gustado, es un video un poquito largo, pero de temas muy importantes. No te olvides de suscribirte y dependiendo de si tiene aceptación, hacemos un video número 2 sobre este mismo tema, unas 20 o 15 preguntas. Saludos.